Ahí estamos Joder, que me muero Vale Pero menos aquí ya estoy en directo Muriéndome Pero en directo Joder Que mal Ah, Dios mío Vale, pues estamos En directo Voy a bajar un poco el volumen Ahí está Empezamos un poquito antes, o sea, empezamos a las 10 Pero empezamos un poquitín Antes de las 10 De hecho voy a ir poniendo En Twitter Algo que nadie lee Voy a dejar el micrófono Y Pongo justo en mitad del teclado Estamos En directo Con Evoland 2 Conseguiremos Conseguiremos Una Nueva Pieza O destruiremos Algo Y el link Digamos un poco Giriboyas Contra el C Contra el C Contra el C Contra el C Ahí está Tuitear Perfecto Ahí está Vale Venga, pues esto está Perfecto Voy a Coger el mando Que lo tengo por aquí Enredado Ahí está Lo pongo aquí Acerco un poco más el micrófono De hecho igual debería Vais a escuchar hoy igual Un ruido un poco raro Ahí está Ajustarlo un poco más Ahí está Arriba Para que me enfoque más A mí más que a mi cuello Igual hablo con el cuello Pues imaginais que hablarse con el cuello Sería todo bizarro Ser puto amo Y ahora le damos a Directo Dos Ahí está El escritorio Micrófono Todo Perfecto Venga, con un poco más El volumen Y vamos a ir comenzando ¿Y qué pasa peña? Estamos de vuelta En Evoland 2 Un ligero acaso De desorden Del continuo Esto de tiempo Y en el capdón anterior Conseguimos Vale Conseguimos una pieza La pieza de los piratuelos Y nos violaron Tengo un salta stream Elements Súper Súper fuerte De Estamos en directo Venga Y esta vez Hemos venido Al A No funciona La L Aquí al Es la Demonia A enfrentarnos Al desembarco De Normandía Básicamente Vamos a conseguir La siguiente pieza Pero creo que esta pieza Era, si no me equivoco En plan estilo táctico En plan Fire Emblem O una cosa así O Valkyria Crónica O sea, con la que dice Valkyria Crónica Es así que estamos Abandonadas Hace dos años Te conozco Tú te escapaste del coliseo Y fuiste el que liberó La Loli ¿Cómo te llamabas? Ah, me llamo Kuro Aquel que dejó Liberar a Loli Eh, no, no Super Morio Aquel famoso Trapicante de drogas No, no Me llamo Solid Snell Aquel famoso secuestrador No, no Me llamo Mea Clink Aquel famoso Ah, sí Mea Clink ¿Verdad? ¿Qué haces aquí? Ah, ya veo Naturalmente Si estás con un príncipe De demonia ¿Dónde irías? Me cago en la puta No esperaba que me lo conociesen Nos dejaron pasar Los hitos Pero no se me dan a luchar contra ellos Necesitaría un ejército Para llegar a demonia No sé, yo me siento incapaz Por ahora Hay una posibilidad Podríamos formar equipo Con el Imperio ¿Tú crees? Nunca Una alianza con demonia Imposible Pero no hay otra forma Si no paramos a Magus La lucha se lo empeorará Decenas de miles de personas morirán De todos modos Eso es lo que aprendí a la escuela Tenemos que detener a Magus Antes de que él llegue a demonia Y solo uniendo nuestras fuerzas La consignamos Go, go Power Rangers Tenemos que llegar a demonia Antes de que sea demasiado tarde Y si para ello Tengo que aliarme con el Imperio Pensé que iban a echar la puerta abajo Alguna cosa Dónde un tiempo Por lo menos Por lo menos soy menos Que así sea ¿Talkin? No es posible No puedo Mis órdenes Estamos en guerra con demonia Tal vez pero el Magus ¿Quién comenzó esta guerra? Con la esperanza de poder ser de demonia Y apropiérsela Y aun sabiéndolo Todavía desea seguir las órdenes Cuando es por el bien del Imperio Hay que romper las reglas No sé Sí Yo No puedo Ponerme las órdenes Colo Por decir Que no se reforzó Conocer a Dalkin En mi época es conocida Por el drague ejército Que luchó contra Magus La batea Que se convierte En un baño de sangre Dejando miles de muertos En ambos lazos Es por eso Que se le conoce Como Dalkin el Rojo Porque es comunista Después de su victoria Si se la puede llamar así Dejo la carta Es por la que aún este viejo Vive en mi época Me pregunto ¿Dónde he podido estar ahora? Vale Tenemos que convencerle Porque nos deje pasar Tengo que ir de mi pueblo ¿Por qué no acepto nuestra ayuda? Es la mejor opción que tenemos Yo no puedo Convertirme en tu aliado De órdenes No hay un objeto Que me deje La imperial ¿Para qué servía? La imperial ¿Qué? ¿Tienes una media imperial? Un símbolo sagrado De la confianza del emperador Lo que significa Que el emperador Desea que me una Que me una a ti Y se empieza a bajar los patas ¿Vale? Muy bien No tengo lección Tengo que seguir las órdenes Cualquier cosa Lo que pueda ayudar Cuenta con ello Darkin Con la ayuda de Darkin Puede reclutar a un ejército Y comandar No dejes que Magus Llega a demonia Perfecto No Cuidado Es una patrulla El ejército de Magus Por madre mierda La patrulla Dos tíos con palos Pero me parece Que los arqueros Estaban como muy rotos Así que Cuidado que yo Llego con ellos Debemos tocar rápido Antes de calerte En el resto de sus fuerzas Si tus amigos Dicen la verdad Me ha clink Tú eres un gran estratega Pero no te dejaré guiar Nuestro futuro Pero no te dejaré guiar Nuestro futuro Decente Y hostia Oscuro no está En la hostia Que estoy viendo Vale Yo recuerdo Que eso Que con Darkin Si que se puede hacer cosas Vale Te puedo poner aquí Esperar Ahí ponte Y proteger Ahí está Y Velvet Vente aquí Y puede hacer Cargar Y tú lo mismo Cargar Y tú Ponte aquí Y cargar Ya puedo durar Turno del enemigo ¡Coño! No esperaba que me atacasen con flechas Los putos arqueros están rotos En este puto juego En serio Turno del jugador Vale Y ahorita que hay que contactar ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos a atacar a este? Que tiene pinta de que le podemos matar Atacar Venga Pues bueno ¡Hostia! Uff Cuidado con eso Vale Vamos a Atacarle ¡Booma! Sí, sí El Darkin El Darkin Es como que Delante de las mejores unidades Y ahora Hielo ¿Puedo? Vale Y puedo colocarme aquí Y hacer ¡Hielo! A no ser Esto va a tener un rango de acción De cuatro Cinco Tres Me tenía que colocar aquí Si quiero que afecte ¡Ahí está! ¡Zasca! Y es un par de que nos ralentice Si me equivoco Y ahora Golpe No Pues carga más Venga Y tú Literalmente ataca A este tipo ¡Toma! ¡Hostia! ¡Joder! Todos son más útiles Que Kuro ¡Coño! ¡Joder! Pues soy el más inútil Soy el héroe Vale O sea ¡Toma! El contraataque Ahí está Vale Turno del jugador Destruir la vida Y ahora mismo Tú Sí que puedes hacer lo siguiente Creo que si te pones aquí Y haces súper golpe ¡Ahí está! ¡Zasca! Es lo bueno que tiene a menos Que pasaría el súper golpe Voy a entrar abajo Una sorprendente victoria Me aclink Y es lo que se necesita Para ser un gran comandante Gracias Lo único que hice fue Girar como un pollo sin cabeza De hecho parece que Poses muchos más talentos ¡Uh! Continúa Alabándome Continuemos y busquemos Una ubicación estratégica Para organizar nuestro campamento Venga Pues supongo que Ahora tenemos que Vamos a organizar Nuestro campamento Venga Puesto a avanzar Venga Subo aquí Ya podremos Perfecto Este campamento Tiene que ser De la patrulla Que nos topamos Acamparemos aquí Presta atención Megaclink Para luchar en una guerra Sin instan tropas Puedo traer algunas del imperio Si vamos ganando batallas Más tropas se nos unirán En nuestra causa En la tienda de mando Podrás ejecutar más tropas Acompáñame para asegurar la zona Vale Esto es lo que yo recordaba Que se podían mejorar Las tropas Y tener más En las tiendas Este creo Bienvenido al campamento Vale eso Podemos comprar unidad Por 100 Y podemos luego Mejorarla A guerrero por 300 O arquero por 300 O podemos Esperar Para tener 700 Y tener una unidad Blindada Un comandante Un teniente O un jinete Los jinetes Y los comandantes Están bien Los comandantes Son un poco Migdalkins Pero son 700 Que pasa Que los arqueros Pueden atacar desde lejos Y hacen bastante pupa Así que lo más roto Es usar arqueros Si Ahora mismo Solo podemos tener un recluta No podemos tener nada más Así que bueno Pero si Lo que lo tenéis en cuenta Los arqueros Están Rotos En este juego Así que vamos a ir A los arqueros Siempre que podamos Excelente Ahora somos un poco más fuertes Con el tío ese del palo La verdad es que vamos a ganar Tú me da Clim tienes oportunidad Amacemos Si Porque ya vamos preparados A ir a la batalla Parece que nuestros problemas Nos han alcanzado Hostia Señor Magus Las tropas impiedades Desembarcaron En nuestras costas Ya Es imposible Y aún así Nos están atacando Tiene que ser El maldito coronel Dalkin Si piensa que puedo frustrar Mis planes con unos novatos Está muy equivocado Ja El equivocado estás tú Que no somos novatos Somos súper novatos Así es mi señor Es muy estúpido Solo el propio coronel Plantar en un riesgo Una vez derrotado Sokhar le tocará Como un castillo de cartas Ja Solo que él no sabe Que él Que él no es el coronel Yo Por supuesto Tú Porque crees que te estoy diciendo Todo esto Creía que simplemente Le gustaba el escuch Escuchando a mi señor Se trata solo De una táctica militar Y eso es su especialidad ¿No? Pero deberías llevar a cabo Esta operación Ah ya veo Pero me puedo negar A las armas Esto se está poniendo seria Ya van a precipitarse Vamos al paso De todos los especialistas Yo puedo curar A cualquiera que esté herido Y atacar a distancia Yo puedo repelar A muchos enemigos De un solo golpe Yo puedo encarar A los enemigos Y evitar que ataquen Yo puedo protegerte Si te quedas cerca de mí Yo 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 Soy el héroe de la historia ¿Qué curo? Lo de siempre Se mueve y ataca Es que Es que le ha funcionado Muy bien hasta ahora Excelente Adelante Me cago en las putas Tácticas de mierda Pues A la carga Me cago en la puta Curo No puedes hacer eso Vale Viene bastante bien Cargar las habilidades De los especialistas Cuando Cuando no están atacando Si por lo menos Tienes las tienes ya cargadas Pues acaso las necesitas Y Dalkin Bueno pues Dalkin Se va a quedar por aquí Proteger Tengo que proteger Muy fuerte a menos Porque menos es De los que menos defensa Tienes Si no me equivoco Tiene 15 15 y 30 14 O sea Tiene menos defensa Es que un recluta El puto menos Si tiene 106 de vida Pero Es que son todos Unos mierdas Es que son todos Unos putos mierdas La verdad Y los tengo todos Condensados en plan Hostia Vale Tiene arqueros Hostia Cabrón Vale Tiene arqueros Au Uff Vale Tres ataque Tres ataque Nadalkin No era problema Uff Vale Creo que voy a enfrentar Al Claro Menos hace mucho daño Puedo poner a menos delante Y Eso es que Has decidido mal Contrataque Venga Lo que pasa es que Van a Van a joderle Un poquito A este A ver Puedo hacer Lo siguiente Protegen Nere de 9 Así que se lo coloco Aquí Lo que pasa es que Vale Creo que se lo coloco Aquí le doy a Proteger Y ahora Traigo a menos Hasta aquí Golpe Ahí está Bueno Agurro 12-1 Lo que no me viene bien Kuro debería Protegerse Si o si Si Kuro muere Morimos todos Así que espera El recluta Pues puede atacar A este Que está a punto De palmar Venga Vengo 23 Le he hecho un buen daño Vale Veo que tenemos aquí Un montón de gente Vamos a echarles un hielo Zasca Tatatatata Hostia Velvet Los ha matado Y Creo que Puedo Colocarme Ahí Creo que puedo Colocarme aquí Y atacar con corte Ahí está Y matamos Como que sea Turno del enemigo Ahí está Y Dalkin Nos va defendiendo Debería curar De hecho un poquito Dalkin Puma Si se te ataca Dalkin Que te vas a joder Tu suerte Venga Velvet contra Hostia Velvet Porque todos Son más útiles Que yo Y soy el protagonista Me cago en la puta Lo cual demuestra Que el protagonista No es siempre mejor Puma Turno del jugador Vale 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 Dalkin Proteger Entonces turno por aquí Atacar No sé cuánta vida me queda Oh De ese daño no me protejo Cojonudo Vale Turno por aquí Atacar Toma Uff Daño de contraataque No me protejo Es un problema Vale Y atácale a este Zasca Espera ¿Puedo llegar a atacarle? No No puedo llegar a atacarle Ah Pues quédate por aquí Cargar Y tú puedes matar Al pobrecito este ¿No? Atacar Ahí está Zasca Venga Turno del jugador Los packs tácticos No se vean tan mal Como cabrilla Esperar Uff Te voy con la defensa Vale De hecho Voy a hacer que ataque Dalkin Me hace más daño Y creo que voy a hacer Que Fina Cure a Kuro Curar Porque si que se toca a este Le pueden joder bastante Atacar Ostras El recluto llega Creo que Vale Puede llegar Perfecto Muerto Y No Vamos ahora a Velvet Y su ataque de hielo No sé cuánto le quitaré Once Vale Y ahora Menos contraataca Y todos muertos Si en esta patria Se ganó básicamente Matando a todos Esto tiene muy buena pinta Después del pector Seremos capaces de construir Un campamento fortificado Digno de nuestro personal No vamos a permanecer En este sur de campamento Mucho más tiempo ¿Verdad? Necesitamos más espacio No se preocupe Señorita Fina No vamos a quedarnos aquí Nos toca a nosotros Tomar el mando de las tropas Está estudiando la demografía Y la geografía De la isla de Demonia Tenemos que elegir Cuidadosamente Dejamos que burro de ciudad Siempre sabe lo que hay que hacer ¿No? Hostia de puta Tienes razón No veremos cuando lleguemos allí Vamos Ah Sí La verdad es que no sé muy bien Qué hacer O sea Creo que A ver Los combates finales Son muy difíciles Así que lo mejor es ir explorando un poco todo Mira Podemos mejorar Arquero Utilizar Sí Ahí está Y comprar uno más Venga Creo que lo mejor va a ser Sí Vale Vamos La red del norte Es más segura Así que No sé por qué Esto no está puesto En En conectado Pero bueno Supo que Debe ser Pues un poco Gilipollas Vale Vamos a tomar Igual la Nuestra ruta del norte Ir Consiguiendo Algunas tropas Y después Ir por la del sur Porque ya digo Viene bastante bien Consiguir todas las tropas Al menos posibles Hay un montón de equipamiento Por aquí Es evidente que Se alejaron rápidamente No me sorprende Entendieron Quien es el jefe Pero Ese sin luchar Supo que es oficial El mando vio Una vez que eso suceden No hay manera de mantener Las tropas Y abandono Sus puestos Genial Si nuestra presidencia Es suficiente Para orientar a los oficiales Suprirlos Solo tenemos que pasar Sobre ellos Lo unir De campaña Y los haremos Para reclutar Más soldados Sí El problema Es que no van a dar Más tropas Así que Venga Vamos Nos vamos Ahora A la carga Cojono de una mosca Estamos jodidos Creo que decimos ¿Por qué se fueron tan rápido? Esto es lo que los espantó Daríamoslo también Creo que Por ahora es imposible Dejadme hablar con ellos Son demonios No creo que nos hagan daño Si puedo explicarles la situación Abajo Los inmersores Calmaos Bajad las armas Soy menos Hijo de en realidad He venido para liberar Demonia Menos Al que ha tricionado Su propio padre Trae seres humanos Me cago en la puta ¿Por qué nunca ha funcionado Como yo quiero? Acálcaselo con un coronel Del imperio Joder Las noticias vuelan rápido Muertos los traidores Vale El plan ha fallado ¿Cuál es nuestro siguiente plan? No es fácil convencerlos Menos Pero no quiero luchar contra ellos No tenemos otra opción Son ellos Son nosotros Espero que me perdáis Camaradas Pero tengo una misión Que cumplir Y les parte a todos La cabeza Super Gore Esto es por mi misión Joder Menos Pero tenéis que matarlos Coño Venga Ahí está Arquero demonio Arquero demonio Es que menos va a estar Joder Joder Haga lo que haga Así que Vale Fina Y carga Y tú Vas a venir aquí Vas a atacarle A este tipo Vas a morir probablemente Del contraataque Ah no Los ocrano no contraatacan Perfecto Pues tú Quédate Me parece que estamos hoy Todos reunidos En plan de Pensáis a hacer algo ¿No? Claro Claro Sí Tú sigue Porque yo no estoy dentro Del círculo de protección No lo sé No 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 escutas mis Mis técnicas masivas De De estrategia No podría Tu débil cerebro humano No podría Comprenderlas Turno del juego Vale Entonces Tú creo que estás tocado Atácale Y soy yo Ah pero eso es arquero No va a pasar nada Y ahora Hielo Porque no puedes hacer más carga Vamos a ver Aquí no puedo hacer mucho La puedo mover Aquí Ahí estamos Ataca Hielo Uno muere Perfecto Y tú ataca Ahí está Y tú ahora mismo Vas a tener que atacar También a este Ahí está Ataca Perfecto Tú Avanza por aquí Dale a proteger Y Menos Ponte delante Pero dale a cargar Y tú Se carga también Hasta el nivel 2 Perfecto Perfecto O sea como Dalkin Puedo aguantar mucho Puedo proteger a todos Los demás con Dalkin E ir haciendo que sufran daños Encima esto va para rato O sea Estas batallas van Van para mucho rato Igual no acabamos Ni siquiera en el directo Yo pensé que esto Iba a ser más rápido Pero veo que no Venga Estamos en Fire Evoland Warriors Hostia Le he hecho más daño De alguien El que esperaba Al final Creo que un tiré Danto 2-2 Le Le va desgastando El pobre Turno al jugador Vale Voy a atacar Al arquero Que no me contraataca Así que es la Posida de que Menos daño Sufre al party Tú hazle Super golpe Y Zasca Ahí estamos Y ahora Tú haz Super corte Y creo que la opción Más factible sería Hacerlo hace ahí Zasca Toma Y tú Dale A protegernos Velvet Se quedó sin G No puedo recordar Así que nada Carga Y tú Me puedes venderte aquí Si bien esto Te va Ah vale Esto solo queda en 5 Perfecto No Kuro se quedó fuera Pues la mierda Van a matar a Kuro No tengo suficiente fuerza Para matar a nadie Creo Bueno Matamos al arquero Por lo menos Pero van a violar a Kuro Completamente Madre de Kuro Es negro En japonés Así que ¿Puedo decir que Kuro Tiene el alma negra? Vale Seguro Contra Atake Vale Dalkin Hostia Dalkin está muy en la mierda Voy a tener que curar a Dalkin En 7 turno Uff Eso me ha dado un poquito Turno al jugador Vale Demonio Venga Atácale Ahí está Cura Dalkin Porque el pobre está en la mierda Tú usa hielo Ahí está Perfecto Uno muerto De hecho Con Dalkin Igual voy a atacar a este tipo Ya que nos queda tanto ¡Hostia! Vale Aquí hay más gente De la que no había visto El recluta No puede llegar hasta ahí Menos Puede llegar hasta este tipo Perfecto Vendría a matar El recluta De hecho No puede llegar En ningún sitio Así que se va a quedar Por aquí un poquito Y el arquero Que si puede llegar Creo A atacar Uff Lo van a matar A mi arquero Necesito más Arqueros ¡Hostia! No me he dado cuenta Del demonio Que estaba detrás mío Pues a tomar por culo El arquerio y todo Mientras ataca a Dalkin Uff Toma Fina Me encanta que Fina Puedo contraatacar Es que es la mejor unidad Punto Y tú ¡Muere! Vale Igual lo de muere Fue un poco rápido ¡Muere! Joder Tío Anda ¡Muere! ¡Coño! Me has atravesado Lo que eres siempre Un horror La guerra Nunca cambia Tatakai Aquí nos vemos obligados A pelear Con los que hemos tratado De protestear Me siento muy triste Señor Menos Te entiendo No pierdas esperanza Menos Vamos a parar a Magus Y salvar a tu gente Todas las almas Ahora nos enfrentamos A los enemigos Tenemos que tener mucho cuidado Solo espero salvar A más de los que podamos matar Del contrario ¿Por qué molestarse? Ya Tampoco hace falta matarlos Pero supongo que Es que es eso Te dan un golpe Y te convierten en pixeles Así que Yo lo intenté Vale Entonces vamos a hacer Un par de batallas Por el norte Las almas secretas Hostia Catapultas Teniente Vamos hacia Demonia Debemos proteger Las catapultas En perfecto estado Cuento con usted Para protegerlos Durante el viaje Muy serio Está del su gran mago Sí Gracias Debe tener un gran poder magia Ahora que es magia Que se saca de cosas ¿Verdad? Sí, sí Por supuesto ¿A qué viene eso ahora? No te voy a dar un aumento de sueldo Joder Yo no quiero seguir trabajando En las latinas Bueno Entonces ¿Por qué no Puedes hacer Estas máquinas gigantes Por nosotros? Las podría hacer volar O teletransportarlas O protegerlas Con un escudo mágico ¿No? Pero mira que ahora es Tengo que irme Buena suerte Que en verdad Solo no sabrá Que solo tengo Un hechizo básico de fuego Recuerda que al más Vivo a rasgullos Catapultas Se deducirá de tu paga Soldados En marcha Pero ¿Tení? Te mueres del otro lado ¿Estás seguro? Vale De acuerdo Da la vuelta No, no, no Tú No, yo No, espera Yo Hace el otro lado O vamos a empezar Joder Me cago en la puta Esto es horrible Esas máquinas matan A cientos de personas De efecto Le agarraron una mucho tiempo Una vez que las armas Alcancen demonio Tenemos que hacer algo Muy bien No podemos permitir Que las máquinas de la muerte Siguen su camino Tenemos que destrozarlas Menos son catapultas Máquinas de la muerte Rocaso Dios mío No nos cruzamos en palizadas No sabemos lo que es eso Ya me he dado cuenta Y en el campamento Oh Vamos a mejorar arquero ¿No sería mejor comprar otra punta? No, no Mejor arquero Tener todos los arqueros posibles O sea Violarlos con flechas Es lo puto mejor Turno al jugador ¡Oncar! Vale, bueno Te venía a motivarme tanto Que no hay enemigos No puedo hacer mucho Y de hecho No sé si puedo llevar a Dalkin Hasta ahí Le he cagado de cagar un poquito No, debía primero mover a Dalkin Y después Poner a los aliados Alrededor suyo Más que simplemente Lanzarme Y a tomar por culo ¿No? Venga Menos queda por aquí Cargar Igual estos arqueros Pueden disparar No Tampoco pueden atacar Pues esperar Turno del enemigo Hostia Tienen Uff Tienen mucha mierda Más mierda en la que me gustaría reconocer Es que las puntas no molan La verdad es que no tienen mucho rango Pero sí mucho poder destructivo Y no soy en área Uff Tengo que destrozar las cuantas No son dos Pero dos son suficientes para joderme Joder Es que tiso Hostia Velvet ha muerto Velvet muere Y Velvet es de las aernos Eso está haciendo Dalkin Con esto Esto hace las catapultas Cuanto Hostia puta Vale A ver Velvet Comienza Hielo Solo doy a una ¿Dónde puedo moverme? Pues mira Es mejor que darle a ninguna Toma Vale Dalkin Ven aquí Y dale a proteger Menos Menos Puede Puede Va a hacer una mierda Pero me los puede llevar igual por la parte de arriba Y atacar un poco los que hay por aquí ¿Seguro? No es la mejor estrategia Pero por lo menos que vayan rodeando Vayan haciendo algo Vale Dalkin sigue protegiendo Lo que pasa es que en el siguiente turno voy a tener que lanzar el viento Y se va a quedar otra vez sin vida Dalkin Vale Igual he pensado yo que era lo más El norte ha dicho que era el camino seguro ¿No? Joder No sé Igual Queda los dos Venga No No va a aguantar Es que Dalkin no va a aguantar por mucho que quiera Es que Dalkin no va a aguantar por mucho que yo quiera Que aguante Es que Dalkin no va a aguantar Echamos supercorte No es que no va a aguantar Tengo que darle a Vale Proteger Entonces Quédate ahí Curar Vale Igual menos puede estar ahora mismo aquí en esta área Super golpe Vale Zaska Venga Eh Si la acabo de caer un poquito Pero no es nada Y cargar Y ahí los arqueros Que avancen por aquí Seguir atacando Si les matan Si les matan No pasa algo No Simplemente vuelven a la siguiente ronda A la siguiente ronda En la siguiente batalla Así que no No pasa nada Porque mueren El atacar ese Que está a punto de morir Ahí está Turno enemigo Vale Dalkin tiene un poquito de vida ahora Es que tengo que avanzarlo Esa un poco Unos metros Si puedo lanzar el hielo Podría 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 servirme Es que me Me he empalizado hoy aquí Y es la de Creo que le acabo de cagar Me fuerte Tiene más rango De lo que yo quería La catapulta ¿Tú arquero? No Es que me ha vuelto Dejar en mi puta situación Lo uso peor Vale Hielo No Necesito darle la catapulta Si no le doy a la catapulta No sirve de nada Pero es que no puedo hacer nada Retager Y tú curarle 48 Venga Y tú menos Puedes Mata a este Venga Por lo menos Nos quitamos a uno de en medio Atacar a este Venga Nos quitamos a otro de en medio Menos daño el que sufrimos Y venga Si puedo quitarme lo que sea A los arqueros Un poco de en medio Venga Zasca Puma Esto que vamos a hacer es cojonudo Puedo atacar desde aquí A la catapulta No Bueno Van a morir Pero mejor que mueran haciendo algo útil Ahí está Van a morir Pero por lo menos que mueran haciendo algo útil Vale Nos van a ir a aguantar bastante Me rocé aquí Muchas tropas ¡Adiós! Uf Pero deja directo hacia abajo, cabrón Vale Aquí aguantando Todo el jugador Vale ¿Cuál es la distancia mínima que le puedo atar? No Desde aquí no va a ser Desde aquí Tampoco Hostia Pues que poco es tan Desde aquí Si es la distancia mínima Le quito nueve Cojonudo Ah Podemos poner a Dalkin delante Proteger Vale Menos Golpe a este tipo Voy a ver La de contra de ataque Pero da igual Y tú ahora mismo Creo que puedes venir hasta aquí Y hacer el supercorte Ahí está Supercorte A la mierda catapulta Cojonudo De velvet Vale Vamos a moverla Hostia Violeta está también muy tocada Cargar Y culo ven aquí Y atácale a este O sea Tiene 60 de vida El cabrón Venga Eso lo que da Eso lo que da una catapulta Venga Me imagina que va a atacar al arquero Pero mira Por lo menos lo hemos alejado un poquito Ya que creo que no andaban mucho Así que Al turno del jugador Vale Tú sigue pegando a este Tuma crítico Perfecto Vale Dalkin Sigue protegiendo Tú Cúrame a Dalkin Vale Velvet Usa el hielo Para congelar a este tipo Y ya da caso Vale Nos vamos recomponiendo un poco Nos vamos recomponiendo Tengo que acabar con la puta catapulta Bueno Sí Le queda uno de vida Así que en teoría pudo Por ahora mismo Creo que Fina tiene bastante movilidad Así que puedo mover a Fina hasta aquí Atacar Y en este turno volver con ella Vale Tú espera ¡No! ¡No! ¡Esperar! ¡No! ¡La cagué! No quería hacer esperar La ha cagado Vale Por aquí Esperar Por aquí Cargar Y cargar Venga Acabo de cagar Porque soy hílipo ese Vale Por suerte ataco a Dalkin Y Dalkin contraatacará Perfecto El arquero atacará Vale Dalkin Un poquito tocado El pobrecito Vale Proteger Tuma por aquí Y atácale Bueno El rico contraataque No pasa nada Vuelve por aquí Y puso al hielo Ahí está Atácale Muerto Muerto Tuma por aquí Y hazle un Golpe Perfecto Y ella no puede volver Así que venga Quédate por aquí Y atácate más ¡Rask! Tenemos cuatro cientos Podría Un relicluta Y llevarme Uno Nuevo Está dando Por un rato El cabrón Vale Tengo por aquí Y cúrame a Dalkin Vale ¿Cuánta vida le queda? Le quedan veinte Yo creo que puedo Matarlos Y lo ataco Hostia Los guantazos Me los llevo Me los llevo finos Atacan menos Perfecto Murió Y tú Mata al larguero Ya está Joder Hemos pasado un poco Un momento Hemos tirado Todas las catapultas Pero agradecido Que sean las únicas Que me hemos tenido En su disposición Tenemos que tratar De alcanzar a sus trapas Los cuatro Los serán Para tomar demonio Sí Correcto De hecho Me suena que por aquí Como son zonas ocultas Y eso que me puedes Considerar una cosa extra Pero sí Ya veremos ¿Puedo atacar con eso? Porque no salía Por ahí arriba eso Vale Aquí tenemos una zona Tenemos Trabante O un cofre Para mí Dalkin ¿Qué dices? Toma ya ¿Qué tiene Dalkin? Espada Siete de ataque Ocho de defensa Ocho de vida Y ocho de invocación Hostia Es una muy buena carta La verdad Es de hecho Una muy buena carta Igual la podemos usar Esta para matar Al propio Dalkin El puente Le dice El coronel Dalkin Y sus amigos Están convirtiendo En un fastidio Debo detenerlos Debo detenerlos A una trampa Preferiría que no No se riera de esa forma Mi señor Me das calor fríos Bueno Esto es lo que vamos a hacer ¿Se ayudará aquí con algunos de sus hombres? Sí Mi señor Estos piensan El enemigo Sí Mi señor Y los destripan Los esfuerzos llegarán Y los derrotaremos Sí Mi señor No me convence mucho Ese plan Algo no me cuadra No, no Los asustos Está bien Si usted lo dice Mi señor Pecate los planes A ver Todo va de acuerdo O sea que el plan es que Matemos a estos Para después matarnos A nuestro cojonudo Venga Me viene al campamento Vale Entonces llamamos A un recluta Lo transformamos A arquero Y hoy Ahora me cuesta 165 Ahora me cuesta 100 Vale Bueno Llevamos tres arqueros ¿Puedo Dar la vuelta por aquí? Ah Se lo han topado por aquí Llevamos tres arqueros Bríndanse Están superados Enlúmeros Y debilitados Podemos evitar la matanza Menos No estaría de más Pedirlo Por favor Si quieres convencer a la gente Tiene tu razón Señorita fina Ríndanse O los masagraremos Por favor Aprendí a negociar De un tal Nevegear Creo que se me da Bastante bien ¿No? Menos Ríndanse O los masagraremos Eso es todo muy oscuro Ya bueno Pero yo habría dicho Ríndanse O viraremos Sus cadáveres Después de masacrarlos Vale Creo que lo de menos Está mejor Oh no Están aquí Vamos a morir Repito llamarlos Refuerzos Pero si yo me hago Nos digo que Esperemos ser atacados ¡Somos mi cadáver! Llaman refuerzos ¡Hostia! ¿Qué dices? Están en el lado Estoy equivocado Estoy en la mierda ¿Pero qué dices? Me acaban de violar Tú empaca No Cancela Ven para acá Espera Tú ven para acá Empieza a cargar Tú puedes atacar No Pero es que esperar No puedes hacer nada Ahora mismo Esperar Esperar Buah Tengo que condensarlo Todo en Dalkin Ahora mismo Estoy en la mierda Más absoluta Y cargar Uff Las catapultas Esos no molan No molan nada Pensé que iban a aparecer Por este lado Pero no Vale Si no puedes contraatacar Lo sé Pero es mejor Que evitar daños Que lo sufra solo uno Que tiene mucha vida Y defensa Putos tenientes esos O paladines Creo que son paladines Más que tenientes Me van a joder Me van a joder El puto orto Vale Uff Las catapultas no molan Tío Las catapultas no molan nada Bueno No mola nada Hostia Es que estamos en la mierda Proteger Vale Velvetusa y hielo Y atácale a estos Ahí está Entonces el arquero Ataca Al paladín Toma Ha sido fuerte y todo Atacar Al paladín Un culo por favor Mátalo Atacar al paladín Y no lo mato Ahora tenemos otra arquera Uy Un segundito A ver que venía justo a despedirme Eso Ataca al paladín Matemos a un paladín Por lo menos A ver Nuestras fuerzas Básicamente Vamos a mover aquí A ella Y cura Y menos Lo podemos mover aquí Y podemos volver a cargar Hacemos el super golpe Ya Van a estar las putas unidades Estas lejanas Me puedo acercarme con los arqueros Y matarlos Pero es arriesgado O sea Porque las gatapotes Me van a violar Uy No No he colocado esto En En orden Uff Dalkin está muy tocado Uy Estos tipos están llegando Joder Estos tipos están llegando Como muera Dalkin Estamos en la mierda O sea Protegerse Curar Ahí está 20 solo Ay Mi puta madre Atacar Vamos a sacar al paladín Vale Tú Espera Antes de que El haga nada Vamos a sacar con curo A este Es decir El contraataque Pero mira Y de hecho Igual Ataco con No No Quita Puedes atacar Vale Ataca al paladín Que es el más peligroso De todos Aquí Y tú Ataca a este Y ahora Vamos a usar El super golpe De hecho Mira Va a llegar este Hasta esto Y tú Carga Venga No está eso Que estos Van a seguir desgastándome Poco a poco Joder Es que no hemos curado nada Dalkin Pero mira Nos hemos librado De los paladines Es lo que dan los arqueros Los arqueros Puedo derrotarlo yo Con mis propios arqueros Aunque tal Que sacrificarlos Casi prefiero Sacrificarlos Y matar a las catapultas Uff Voy a hacer mucho Que no en la habitación Ya Venga Hostia Dalkin Dalkin está en la mierda Más absurda Profejerse Curar 47 Vale Eso ya me gusta más Pues me voy a mover Atacar Ataca 9 Mierda Vale Este Quien puede atacar Vale Puedo atacar a esta Perfecto Quita una catapulta A la mierda la catapulta Vale Menos Acércate Y ataca al arquero Perfecto Arquero menos Curo Puedo llegar a la catapulta Vale Puedo llegar a la catapulta Ataca a la catapulta Oh Se lo hibió Vale Ataca A la catapulta Solo queda Velvet Hielo No atacar No llegar a esta aquí Voy a darle a dos No Mejor que nada Ya es No os mata a uno Así que es mejor que nada Si no hacer daño No Ya quiero Bueno Vale Hemos reducido Bastante los daños De hecho Vale Y ahora tengo que eliminar Todo eso Que viene por ahí Vale Y entonces ahora Tú Poder ejercer Vale Vamos a Poner a Fina aquí Y curarla Vale Velvet Colócate aquí detrás Y carga Y ahora Un arquero Que se venga Hace aquí Y que comience A atacar Al arquero Venga Toma por culo Arquero Vale Curo Como no tiene Ninguna habilidad especial Que ataque al arquero Toma por culo Y sobrevió Tú ven para acá Y ataca A este torrequero Que son los que más me joden Y menos Que se venga por aquí Y empieza a cargar Venga Turno del enemigo Venga Creo que Este ya está A no ser que ahora mismo Hagan algún crítico O alguna mierda Hostia O maten a culo Que es una posibilidad También factible No lo había tenido en cuenta Deberíamos estar ya En condiciones y bien Venga Tú mejor Tú mata a este Vale Tú Proteger Hielo Ahí está Zasca Un buen Gelato Cargar Tú de hecho Empieza a atacar Al teniente Ataca Y al teniente Curar A Dalkin Venga Salve al hielo Van Seguir atacándole Oh Que le he atacado Directamente Tuvo más contraataque A la mierda Que le vas Cabrón Se defiende Jaja Eh Porque no atacas a Dalkin Jaja Y me quedo que estoy Como el Tú que no sabes qué hacer Vale Tengo por aquí Tengo que Esperar Proteger Super golpe Super golpe Ahí está Zasca Tomar por culo Se mueve aquí A atacar al teniente Y sigue atacando al teniente Venga Ahí me defiende Pues ya estaría Atacar a este Muerto Voy a estar La puerta Por si acaso Ahí está Hielo Perfecto De hecho Igual Muevo este aquí Atacar Oh bueno Igual lo podemos matar En este turno Directamente ya Pueden para acá Atacar Zasca Y tenemos 600 Uf Conseguimos salir Sabía Tienen más catapueltas Tienen de costeras Por aquí cerca Tenemos por la zona El tipo es primordial Tenemos que llegar a demonio Lo antes posible Basta de ser Cuero nos guiará Si dejad que mi culo Os guíe Tiene gancho Ay por dios Venga Un poquito de estrategia Nunca viene mal Las catapultas Uf Tienes Queda de la careza De alguien aquí Habrá de descubrir Donde construimos Nuestras catapultas No se preocupe Mi señor No hay ganas muy lejos Quiero decir que Tienes un plan Claro mi señor He colocado nuestras tropas En varios lugares estratégicos Con el fin de sorprender al enemigo Muy bien Junto con la maldición Que he puesto en el bosque Nuestra victoria está asegurada Una maldición mi señor Impida a cualquiera Encontrar el camino En el bosque Nuestros enemigos Tienen que morir Por el bosque Mientras hablamos Entonces tenemos que usar Nuestras tropas Para aplastarlos A todo esto ¿Dónde están Nuestras tropas? El problema Es que justamente Se los envía al bosque El surterrestre Aparte que tenemos Un ser problema De coordinación Joder totalmente Voy a quitar El chico inmediatamente También nos va demasiado tarde Finite incantem Confundo Nos estáis mirando A ver si hay algún tipo De enagrama o algo así Pero no Hostia Tienen estos Bueno Debería ser suficiente Recuperar nuestras tropas Y eliminar los etrusos Si ¿Me enseñar? Uff Esto no me gusta nada ¿Curo? ¿Dalkin? Velvet ¿Dónde estáis chicos? Al perder Nos hemos separado Joder ¿Qué tal cuando estamos aquí? Por gracias Para que nuestras tropas Todavía estén perdidas Si no se busque Vamos a tratar de encontrarnos Mantente en guardia Joder Que mal Joder Que mal Joder Que mal Tío Arquero Y no puedo tener más Joder Que mal Joder Que mal Joder Que mal Debo evitar que Kuro Sufra el máximo De mi posición Tengo que quitaros Putas carapultas Yo voy a atacarlos Por aquí Pero Vale Bueno Menos Pero es que Me van a Tú puedes ir Puedo aquí Defendiendo un poco A Kuro Un puto arquero Ahí tío Vale A ver si puedo Traer este Lo más posible Enfocarle a Starquero Venga Hemos leído unos cuantos Vale Menos Avanza Y carga Tú Ponte detrás Y Oh mira Puedo atacar Perfecto Todo lo que podemos Atacar a distancia Mucho mejor Vale Darkin Avanza Y protege Velvet Avanza Y carga Uff Uff Hostia no mola Esto no mola No Pudos arqueros Joder Adam viola menos Uff Los líneas de caballo No son tan resistentes Pero pueden avanzar Un montón Es el problema A ver Tenemos que sacrificar Otro arquero Y eso me jode Venga Fuera arquero Toma por culo Me voy a llevar aquí Y voy a atacar al caballero Uff La hostia Me la he llevado igualmente Pongo por aquí Y atácale Toma Que se queda uno de vida Hostia Tú no vas a poder hacer nada ¿No? Golpe A la mierda Y fina Ponte por aquí Y Cúrale Joder Es que estamos muy Mal eliminidos Hielo Toma Perfecto Y Darkin Protegerlo No Si que estamos jodidos Es que he perdido todos mis arqueros ahí Se han salido todo super mal Uff 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 Vale Vale Este Ah No se te me ha llegado A ver Que el curso se queda sufriendo daños Estas putas carapultas nágras, el turno del jugador, vale, debo reunirme con Fina, esta que Fina está ahí abajo, bueno, atacar, atácale, menos atacar, vale, puedo hacer retroceder a mi vida, puedo hacer retroceder hasta aquí aunque no puedo atacar pero por lo menos la mantengo un poco segura, mismo tú por aquí, y tú aquí, y tú ataca a la fruta, venga, a la mierda, vamos a ver a quién podemos avanzar, venga, y proteger, la hostia que me ha ayudado al menos ahí va a ser bonita de ver, pero bueno, mientras estos vayan a ir hacia abajo, va bien. Otro ejercicio me voy a poner un poco prácticamente, voy a jugármela, pero tú llegas a atacarle, no, pues nada, si no voy a atacarle mejor que a traigo, esperar, esperar, voy a ir por aquí, esperar, vale, menos, va a ser atacar directamente al arquero que te está tocando los huevos, ahí está, vale, Fina, aunque no quiero dividirla, voy a tener que irse por arriba, atacar, ah mira, puedo atacar desde aquí, venga, a tomar por aquí, tomo muy poca vida, pero mira, mejor que nada, eh, vale, tenemos un pollo por aquí ya, pongo por aquí, y dale a proteger, por aquí, y dale a cargar, a ver, vamos a ver, esto va a atacar al kill, pero aquí también esta vida, vamos a seguir atacándome, uff, menos, uff, menos que todo está, esto no da nada, aquí puedo atacar la catapulta, pero lo mejor dicho, con este puedo atacar la catapulta, porque aunque lo sacrifica aquí, casi que me, no, no puedo atacar a nadie de hecho, y desde aquí, tampoco, y desde aquí, y desde aquí, nada, puedes esperar, y tú te la vas a jugar, y tú te la juegas, justo, toma, catapulta la mierda, eh, vale, entonces, vale, le voy a llevar a cura hasta aquí, esperar, y tú ahora mismo, curar, cura es nuestro más importante ahora mismo, vale, entonces, eh, tu usa hielo, a por ese, a tomar por culo, y, no, pues a proteger, así que no, bueno, se está muy en la mierda, vamos a dejarla por aquí, con suerte, esperemos que no se le ocurra avanzar, cargar, mierda, vale, venga, eso es mejor, ya lo pensaba, puto para esperar, vale, y tú ahora mismo tienes un golpe, venga, zasca, a la mierda, y tú venga hacia abajo, fina, no, venga hacia abajo, y dale a cargarse, no tienes nada que hacer, viejo pero no, vale, así que, por ejemplo, te la vas a querer, y tú, ataca, te vas a matar, bueno, entonces, solo me queda este arquero, un poco por aquí el plan de, ah, pero pido para trabajos o la multa hostia punta a la punta para acá pero mismo o no puedo curar sí misma Estos dos tienen que dirigirse hacia abajo, pero bueno, tardan lo suyo. Y vale, cuando Dalkin es un poquito curado, lo que pensaba hacer era lo siguiente. Avanza Dalkin, proteger. Avanza con estos, esperar. Avanza y cura a Dalkin. Vale, ya mismo aquí deberíamos tener rango de hielo, ¿verdad? No. Aquí deberíamos tener rango de hielo, por lo menos... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Pero solamente le he quitado 7, lo sé. Uff, está en rango de golpear a menos y menos está un poquito en la mierda. Así que el menos se va a venir por aquí. Así que vamos a caer por aquí y lo va a cargar otra vez. Avanza a Dalkin. Avanza a Dalkin. Mola, turno del jugador. Vamos, tengo que ver un mal interceptor aquí de puta madre. Voy a hacer una catapulta. A la mierda. Y no puedo llegar con nada, así que cargarlo, voy a poner aquí, esperar, estajear, y menos puede llegar, no puede llegar, es que menos está lo mismo, espera, pero menos puede llegar a menos puedo hacer una técnica que es súper golpe, súper golpe, creo que le van a matar, pero bueno, no, tiene súper golpe, vale. Aunque veo que se quede un poco por aquí, pero me cayera, a la mierda, tenemos que proteger a menos, proteger, para acá, cargar, por aquí, incluso cargar, por aquí, cargar, por aquí, es que no tiene todas las unidades básicas, pero es la de, tío, es que le he visto las unidades básicas. Vale, proteger, atacar. Al menos le he dado, bueno, cargar, curar, al menos, y Velvet vuelve, y carga, obviamente. Y tú vas a estar ahí el súper corte, ahí está, ¡zasca! Venga, súper golpe. Vale. Vamos a esperar lo he hecho, tú espera, y tú acércate. ¿Puedes estar con el hielo? No, para acá. Pues esperad. Jaja. Estamos perfectos lo mismo. Vamos a dar alquinas de aquí, vamos a esperar. ¡No! Esperad, no! Era proteger. A ver. ¿Cuánto tiempo le queda a Kuro? ¡Uf! Tocado. Vale, pues antes de hacer nada... Es que le acabo caído solito. Vale. ¡Súper golpe! ¡A la mierda! Venga. Vamos a Kuro aquí. Esperar. Curar a Kuma. Y Velvet va a hacerle aquí un hielo. Venga. ¡Zasca! Tú no es joder. Menos. Atacar. ¡Uf! Ya se ha llevado. ¡Joder! Le ha abierto el cráneo. ¡Au! Y tú, Atacar. Y ya estaría muerto. Estamos en el hielo. ¡Uf! Tiene que ser un hielo. ¡Uf! Nosotros también las tenemos. Una victoria, por cierto. Me gustaría sufrir durante más tiempo, mi gente. ¡Hace demonia! Pero antes... Yo quiero ver qué nuevas unidades podemos reclutar. Mira el campo dentro. Nosotros tenemos una catapulta por mil. Y tenemos de hecho una catapulta ya. Que nos dan una. Eh... Yo lo quiero convertir en arquero. Ahí está. Y compramos otro. Y ya tenemos comprado para convertirlo en arquero. ¡Venga! Y nos miramos de aquí. Venga, que te apuntes. Y nos vamos para el sur. Donde podremos conseguir nuevas unidades. Los demonios. ¡Teniense! Las fuerzas inferiales marchan contra nosotros. ¡Debemos reaccionar! ¿Encionar a qué? No te preocupes. Tengo un plan. Encontro unos demonios bastante estúpidos que piensen que los protegeré del imperio. Todo lo que necesitamos hacer es utilizarlos como escudos. ¿Utilizarlos como escudos? Sí, como escudos. Pero esto no va en contra de... De las leyes humanas. ¡Los humanos! Tú sí. Nos colocaremos delante de vuestras tropas mientras aguantan los golpes en nuestro lugar. ¡Ah! Sí, por supuesto. ¡Ah! Delante de nosotros. Como escudos. Pero no tenemos que llevarlos, ¿verdad? Pienso demasiado. Mientras sabes lo que pensaste. Tienes que encontrar una maria de explicar a los devorios. ¡Sí, mi señor! Amigos demonios, vuestra idea de gloria y llado. ¡Defende vuestro país de los invasores! Machos. ¿Quién nos derrota? ¿Quién nos... ¿Quién nos ayuda a atacar el imperio? ¡Por supuesto! El gran magos es todo poderoso. Con él de vuestro lado el imperio que era. Sí, es tan poderoso porque lucha con nosotros. ¡Eso es cierto! ¿Por qué? No cree que es injusto. No cree que es injusto. Sí, sí. Tienes razón. Para decirte. O es solo un tonto. Escucha, la próxima vez. La pediré que se quede, ¿vale? Vale. No estoy detenido. Se vuelve a confiar en ellos. Pero en contacto tenemos. Si nuestro rey hubiera sobrevivido. Vale. Y me parece que esa unidad se puede reclutar. Los demonios están poniendo en primera línea. ¿Cómo convencer a los demonios para que luchan a su lado? Esto es cosa del traidor de magos. Está dispuesto a todo para alcanzar su objetivo. No dejes luchar contra mis hermanos. Tal vez yo pueda disuadirlos. ¿Puedo hacer el trueno? Fue de la mente él todavía bien. De ver alguna forma. Correcto. Me parece que si ahora mismo llevo a menos. Hablar con el tipo este con el machos. Creo que puedo convencerlo de que es una... Mi secta. Vale, turno al jugador. Vamos a plantar a Dalkin. Aquí delante. Proteger. Y vamos a atacar ya con nuestros arqueros. Ahí está. Vasca. Nuestra línea defensiva de arqueros. Atacar. Este va a defender. Se va a contestar. Au. Que soy tu príncipe hijo de puta. Abajo la monarquía. Mierda. Vale, atacar a demonios. Yo debería matar a los demonios arqueros. Pero bueno. Atacar. Atacar. Zasca. A veces hacía bastante calor. Atacar. Zasca. Me encanta llevar tontos arqueros. Que es brutal. No te estás pasando un poquito. Nunca se tienen suficientes arqueros. Zasca. Y nos hemos librado ya de toda la primera línea defensiva de demonios. Y tú no puedes hacer nada porque es una mierda. Un momento. Carga. Y tú. Carga. Y tú. Ponte por aquí. Y haz dos. Espera. No. Entonces las lutas ya en este punto no tienen ni sentido básicamente. Seguimos teniendo un montón de arqueros a primera línea. Pero aún está que nuestros arqueros podrán mataros más o menos rápidamente. Más o menos rápidamente. Voy a tener que matar primero a sus arqueros antes que ponerme a matar a otros. Y aguantar como un hijo de puta. Uff. Aguantar como un hijo de puta pero bien. Vale. Proteger. Curar. Ahí está. Atacar. No. Solo tiene 15 de defensa. Toma. No puedes decir atacó. No te empieza a cargar ya. Ataca. Ataca al arquero. Esos son los más viejos de puta. Ataco también al arquero. Ahí está. Por lo menos podemos quitar unas cuantas unidades. Tú de aquí no te muevas. Ataca al arquero. Zasca. Y si tú ibas también atacarle. Perfecto. Nos quitamos dos arqueros ahí. Tendría que morir los... Si, si. Estos van para acá. No van a matar más. Yo lo puedo... Oh. Toma ya. Zasca. Y... Puedo atacar. Cabe esta puta madre así que... Al caballero. Toma. Tenemos usted el catapulto un poco asegurado ahí atrás la verdad. O sea, vamos a tener que aguantar. Pero mira. De hecho igual mueva puro para atrás y echo a los arqueros para adelante. Porque si no lo va a mostrar un poco jodidos. Ahí. Zasca. A ver si se acerca el tipo este. Lo siguiente para que pueda convencerlo con menos. Y así unir otra... Otra más tropas. ¿Ha muerto? Sí. Me reclutaba aquí y no pintaba nada la verdad. O sea, el reclutaba al Brutopucho por aquí lo pintaba. No. Tú no lo puedo. Vale. Primero proteger. Primero curar a Dalkin. A lo segundo quitar a este hacia atrás. Y... No. De hecho quitar más hacia atrás todavía. Esperar. Poner al arquero delante. Atacar. Ah. Vale. Puede llegar a su arquero. Pues Zasca. A la mierda el arquero. Venga. Y la catapulta puede atacar al paladín. Toma. Ahí está. Un velvet se puede colocar en esta zona. Y puede cargarlo. Pues ir atacando. Vale. Ataca a ese arquero. Y tú ataca... Vamos a matar al paladín que hace un poco más daño creo. Si el paladín hace más daño. Vamos a pegarle a él. Tú sigue cargando. Y tú ataca. A... Vamos a matar ese paladín. O a este que le cancico de vida. Así que atacamos a ese. Venga. Turno en enemigo. Ahí está. Van a seguir atacándome desde lejos. Lo bueno está en que yo voy a aguantar ahí. Me encanta que todas mis estrategias son atrincharme en un puto sitio. Y empezar a disparar. Esta es la guerra de guerrillas en verdad. Esta es la mejor forma de ganar la guerra. Venga. Tenemos una nueva guerra de trinchar. El quien el mayor trinchador soy yo. Vale. Proteger. Curar. Vale. Entonces tú. Ataca. Pues atacar a este arquero. Venga. Fuera arquero. No sé. Mis tejas se basan un poco en ir desgastando por turnos. Y no son buenas tejas, la verdad. A disparar. A atacar a arquero mejor. Ahí está. Puedo atacar a ese paladín mejor. Eh. La catapulta puede atacar a este paladín. A la mierda que sea. Uno puede quedarse por aquí atrás todavía. Y velo y puedo hacer hielo sobre nadie. Así que guártelo. Esperar. Y tú puedes atacar a... Al arquero. Por ejemplo. Ahí está. Otro enemigos. Y tú puedes utilizar super golpe. A ver que creo que voy a... A ver que voy a... A ver. No. No vuelvo hacia aquí. Ahí está. Super golpe. Dirás. Menos se ha quedado ahí en la mierda. Lo sé. ¡No! Menos se ha quedado en la mierda. Mierda. La he cagado. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Ya está. Menos ha muerto. Menos ha muerto. Me cago en la puta. Estoy herido. Mierda. ¿Puedo retirarme de la batalla? ¡Joder! No me acordaba salir. Sí. No me acordaba... De que de... ¡Joder! Con lo bien que iba. Me cago en la puta. ¡Aah! Sí, sí. ...la, la, 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 la... Con lo bien que iba. Me cago en la puta. ¡Me cago en mi dios! ¡Qué! Sí, sí, la, 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 la... Yo qué... Venga Voy a repetirlo todo Así de alguna forma No sé si me quedan puntos O si se me han dado los puntos a la batalla anterior No tengo ni idea No tengo nada, vale Pues venga, seguir la misma estrategia de antes Venga Colocamos a Dalkin en medio Y proteger Ante te echamos la IT Esperar Vamos a poner más delante y cargar A los arqueros Vamos a seguir volando por las partes delanteras Y que vayan atacando a Todo lo que tengan por delante Atacar Atacar al arquero Atacar ¿Vos tengo un arquero? No Atacar a este Venga Vale, pues ya está aquí Atacar al arquero Venga Vamos a ponerlo por aquí Y cargar Tu punto por aquí Y atacar a este Tu punto por aquí Y atacar a este ¡Zasga! ¡Zasga! ¡Nuestra pintara la batalla! La verdad Que quédate por aquí Y atacar ¡Uy, no puedo atacar! Pues está, está tocado Venga No nos hemos ido a unos cuantos en el primer punto Vamos a ir tocándome Se ve que he rasgado Pero no pensé que la jugaría ahí tan fuerte Vale Ya por lo menos cargarme a una de las catapultas o algo Pero bueno Vale, pues en tu Proteger Tu Curar No atacar con la catapulta Que puedes gastar muy rápido un enemigo Como por ejemplo Puede ser Alar Este No me voy a matar así que ¿Cuánto poder ataque tiene mi catapulta? 40 Vale Pues Destruyelo Vale, no Destruyo Pero más o menos Esperar Hielo Ahí tenéis Tiene hielo Venga Voy a atacar ¿Hay algún arquero aquí en la zona? No Es un caballero que va a morir Ataca a este Tú 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 eres por aquí La verdad es que no No vas a matar mucho O sea, literalmente Aquí hay demonio Venga Muerto Carga Carga Atacarle a Demonio Nuestro Está puntísimo a morir Tú Ataca Este paletín que está congelado ¿De qué tiene algo de daño? Ahora mismo es de tejes El estreje ya estaba hecha Este me va a venir muy arriba Me viene muy arriba y pasó lo que pasó Venga Pues nada, porque ya hemos aprendido la lección Y usaremos aquí el super golpe Y aunque demos a menos Por lo menos habremos dado a alguien Uff, Dalkin me tiene un poquito en la mierda Proteger Super golpe Venga Ahí está Lo alejamos un poquitín Atacar a... Este pososo Venga, pues atacar a ese No puedo hacer nada Cura a Dalkin Ahí está Descargar Atacar a ese Ahora el recluta por aquí Podemos atacar al paladín ¡Zasca! Atacar al paladín solo Esta es una distancia más prudente Pero bueno Mata a ese Está más lejos Ahí está Eso van a tener que atacar Tarde o temprano Así que... Si van a tener que atacar Tarde o temprano Así que en algún momento Los tendré más o menos A tiro Ya hemos gozado De cuatro Así que uno es prescindible Hasta cierto punto Es que Dalkin le deja un fino, tío Adiós recluta Tú, esperad Tú, curar a Dalkin Venga Hielo Venga Porque nada Ya es Mira, me ha matado uno Nada Proteger Cargar Atacar A ese Venga Atacar Bueno Voy a sacrificar La de Atapulta Pero voy a matar Un A1 O un que sea Venga Atacar al paladín Atacar Al paladín Que sea que podría atacar Al arquero Pues de Zasca Venga Ya no se conserva De la mayor parte De sus fuerzas No me ataca La catapulta Calibro la catapulta Se le avanza un poquito más Puedo Creo que cargarme Su catapulta Perfectamente O más o menos Cargármela De hecho Si me fico bien Mi estrategia Ahora mismo Creo que podría Hacer un gran destrozo Aquí A ver Voy a lanzarlo Primero La catapulta Atacar Ahí A la mierda Su catapulta Le da falta otra Pero si lo mismo Planifico bien Mi estrategia Podría Atacar a esta Bien Eso viene Genial Atacarte a ti Perfecto Atacar a este Puedo Colocarme aquí Y proteger un poco A menos que podamos Mover aquí Y volver a cargar Uno puede venirse por aquí Y esperar Tú puedes Esperar por aquí Tú puedes venir aquí Y atacarle Venga Zaska Sobre bien ¿En serio? Voy a cargar Y tú vas curada Alkin Y esto ya estaría Y carga Pues esto ya está Sí puede que mate al arquero Pero mira Mejor que nada Eso Acércate ahí Y al menos Acércate Hablar Machos ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres un prisionero? Menos No lo sé Como un prisionero Estoy luchando Contra el imperio El gran mago No se lo prometió Si rechazamos El galleto imperial Él nos ayudará A luchar Contra de Geynobal Nos prometió Furros Oh coño Así que es el gran plan Del imperio Hay que rechazar Las orillas Para los furros Mierda Nos vencaremos De rey a Ardus Magus Solo dice mentiras El plan es acabar Con los demonios Y podrá ser demonia Te conozco Es de pequeños Menos Sé que no mientes Así que a pesar De los rumores De tuición Te creo Tenemos que detener a Magus Eso fue fácil Gracias por tu confianza Machos No sé qué plan Estendrá Magus Pero debemos detenerlo Machos a la lucha A tu lado Perfecto Vamos a apretarle Los machos No se puede matar Ni a uno Está tan mal Voy equipado ¿Qué estoy haciendo? A ver No Teníamos un arqueo Y hemos movido Al que no debía Mota ese Un poco Los cojones La verdad Vamos a mover la catapulta Y ataca Venga Y machos Me parece que un poco En el plan de menos No Tiene más ataque Y más defensa Que menos De hecho Es como un menos mejorado A la carga Oh Dios mío Son un celso En la batalla Bueno Ya morirá Venga Vamos con este Atacar Zaskar Estás jodido Chaval Estás jodido Puede empezar A atacarte De lejos Como un cabronazo O sea Hielo Nada Esperar Estás ¿Cómo? ¿Qué ha huido de mí? Ha huido de mí El cabronazo Está huyendo de mí Tú de mí no huyes Tú de mí no huyes O sea Hielo Está huyendo de mí Esperar No tengo una instancia prudente Ah Mierda Esperar Esperar Tengo que dirigir Todas las unidades Hacia él Me siento Tengo que dirigir Tantas unidades Cuando por general No suelo llegar Con tantas Esperar Joder ¿Qué coño? ¿No le puedo atacar? ¿O qué? Si ahora va a matarme Un arquero O sea Venga Vale Zasca Zasca Tornos jugador Vale Igual me voy a mover primero menos Tiene un super golpe Zasca ¿Quieres mover la verdad? Vale Pues espera Vale Vamos a mover estos arqueros Hacia aquí arriba Y bueno Pues nada Hacia aquí Vale Aquí sí Me va a pegar ahí Vale Atacar No tiene habilidad Pero tú Hostia Como aguanta Da gusto Aguanta que da gusto O sea Atacar Rápido Perseguirlo y fusilarlo Eso no es de esta serie Tú Gracias menos Si no hubieras intervido Habría vivido a Magus Nunca abandonaré a mi pueblo Préstanos tu fuerza Hasta que demonios sean liberados Será un honor Aún así es lo único Los demonios Salidos con el imperio Pero bueno Con los seres humanos Nada me sorprende Pensar que se peleen Incluso entre ellos Algunos han ganado mi confianza Y no se puede afirmar Que seamos superiores a ellos Machos De la forma parte De tu ejército Perfecto Ahora nos vamos a apretar Los machos Supongo que es el primer No tuvo ganas Y la segunda tampoco No me imagino Venga Vamos a hacer Estas batallas de agajo La emboscada Teniente Hemos perdido el puente Sobre el río Kawai Te voy a retomarlo Para matar A los terrenos de vestido Que no lo hemos hecho todavía Por tanto Le he copiado Todo este batallón de herite Ahora por ellos ¿Entendido? En marcha Me duele estómago No me jodas A mi pobre estómago No puedo aguantar No puedo aguantar mucho más Soldados No se mueven Tengo Una importante misión Y que se va a cagar El cabronazo El enemigo se ha movido En ese desfile Podemos utilizar el entorno A nuestro favor Tenemos que poder destacar El batallón Por uno de los tres frentes Vale Tenemos esa frente Tenemos esta frente Y tenemos esta frente Ahm Curve Curve Elige el que nos llevará La victoria A ver que no lo veo Muy claro Mejoramos al arquero Ahí está Nunca se tiene subidas Arqueros Tengo un huevo De arqueros Supongo que la más inteligente Sería atacar Por el medio ¿No? No Igual mejor por detrás Los dos tienen mierdecilla Y los arqueros Los tengo un poco A tiro Venga A la carga A ver Dalkin Igual Decir a la carga No es tu mejor plan ¿No? Mejor que te Ahí sí Proteger Vale ¿O puedo atacar? Tú me has colado De la punta A la mierda Vale Para acá Y atacar Zasca No sé hasta qué punto Podemos seguir atacando Pero mira Atacar a estos No lo matamos A la carga Vale Voy a mandar a Kuro Y en plan suicida No ha sido mi mejor idea La verdad Vale Tú vuelve por aquí Tú menos Quiero por aquí Y haz cargar Tú vuelve Quiero por aquí Y haz cargar También Y haz cargar Enfrente suyo Porque es un poco Quiero por aquí Y haz Teliza Atacar Hostia Tiene muchísimo rango Zasca Al final Tiene muchísimo rango Esperar Atacar Venga Atacar Por esto que me pueden atacar A esto de aquí Es el problema Deja un poco mi zona aquí Desprotegida Atacar Venga Tengo que morir Los saqueos de adelante No van a poder llegar Pero estos de aquí Sí van a poder llegar Es el problema Estas unidades Tampoco van a poder hacer mucho Vale Esos 70 ataquen ahí Van bien No fue una de la alquil Hostia Que tienen más gente por delante Ponte aquí Y ataca Au Vale Vamos a morir Alkin Hacia aquí Que se ponga un poco En medio todo Y tú Dale a jugar Entonces vamos a atacar Con los saqueos A sus saqueos La misma estrategia Misma estrategia Diréis Es una estrategia De cobardes Sí Pero Eh ¿Qué estrategia Es la que nos está llevando La victoria? Yo Lo dejo caer Aparte que Esta estrategia Está funcionando Muy bien ¿No? Es que digo Es que esta es la mejor Estrategia que puedes utilizar Tío Es la de Es que están Putamente rotos Los Los arqueros Contra Aquí mejor Y ahí está Vamos a tres Y en Fase Se encarga Y macho Macho es que sí quiere venir delante Porque tiene mucho de aquí Esto Me encanta que va Detrás Esperar Y después esto Y lo hacemos Se siguen viniendo Los arqueros van a hacer contacto Ya mismito Con nosotros Así que vamos a ver Alquino en una posición más avanzada Para empezar a matarlos Seguro que volvió para atrás En serio Que sé que está montado De forma muy simple Esto Parece que es por tácticas Y todo Y rol Y todos estos Pero es la de tío Es ponerte un poquito De la inteligencia artificial Coño Que es un poco Entre patética Y lamentable Entonces voy a protegir A mis arqueros Y ahí os vayan Perdiendo los suyos Vamos genial Aquí hay muchas unidades Que están muy descubiertas Y alguien puede atacar Vale Esto Vamos a atacar A ese Vamos a meternos aquí Con menos Y vamos a utilizar El Super golpe Ahí está Zaska Recluta Básicamente te puedo hacer Pues se puede A la pedra Vamos avanzando Esperar La atacota Y lo vamos a empezar Atacar Atacar Oh, ¿Puedo atacar aquí? Pues venga Atacar Vieneme a atacar Con la catapulta Esperar De hecho Hostia Que está aquí El otro tío No me doy cuenta Pues me debería llevar A machos Hacia esa dirección Esperar Aquí Atacar A este Venga Muere Y no voy a Recluta Porque se puede Y tú Ostras Venga De hecho Y si Hostia Más de esto Lo queremos Que ya están Medio muertos Básicamente Recluta que se vaya A la mierda Que no Quinta Por aquí Podemos llevar A este Aquí Vamos a Proteger Mierda Esperar Le da Esperar 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 No sé Me van a hundir Me van a hundir El peso Pero Venga A Dalkin Esperar Esperar No puedo Hacer mucho Aquí Cargar Esperar Y cargar Bueno Pues la meta Al arquero No Me necesita Quedar Alquintan Si Vale Proteger Ahora si Que si Vale Vamos a atacar Vamos al primer Al arquero Que nos puede tocar Un poquito A las narices De hecho Vamos a mover Este aquí Atacar Vamos a mover La catapulta Aquí Y atacar Ves Se va a hacer Más daño Y Pégate Allí Y Pégate Este Ahí está Perfecto Y De hecho Tú lo puedes Venir Por aquí Si quiere Y atacar Le van a Meter una hostia Pero mira Lo que hay Es lo que toca Y atacar Estaría con una de vida Voy a atacar A la mierda Venga Mach Esperar Machos llega No llega Esperar Pues voy a Esperar Y tú Cargar Y el recluta Venga Queda por aquí Detecto Es el cebo Venga Zasca Que pega fuerte El cabronazo O sea El machos Pega fuerte Zasca Tendría que haber hecho Primero el ataque Con la otra Bueno Te voy a dar la catapulta Atacar Zasca Y bueno El resto de arqueros Pues ya sabe lo que tiene que hacer Venga Es parar Super golpe Y a mierda Lo hiciste bien Vamos a ir a reunir a trapas Yo siempre elijo bien No estoy de cuenta No quiero entrar ahí Este estará lleno de mierda Probablemente Será lo más probable Estamos aquí Este es el río kawaii El río kawaii Ahí está Teniente Teniente Mire pero cuando le hable Señor Debe defender este puente A cualquier precio ¿Qué puente señor? ¿Cómo que a qué puente? Que tiene detrás Por supuesto Ah sí Se refiere a ese puente Claro Necesito ser defendido ¿De quién mi señor? Bueno De cualquiera que trate de tomarlo Toma el puente señor ¿A dónde se lo llevaría? Lo entiendo Vamos a hacer esto Más sencillo No apartes la vista De ese puente Si alguien se acerca Dispara primero Y pregunta después ¿Entendido? A ver si algo Bastante claro ¿Cristalino mi señor? Entonces disparo después Y les pregunto El enemigo está preparado Para ascender ese puente Me pregunto Y suerte que afrontarse Las técnicas es adecuada Y nos engañamos ¿Y eso qué es? Bueno Es una manera de ganar Sin luchar Para nosotros los demonios Eso es de cobardes Bueno Pues yo soy un cobarde ¿Vale? Depende del punto de vista Supongo No será de ello Pensar un poco Antes de ir a luchar Cuero Tienes que votar Más tropas Para reforzar nuestras filas No sé ya que Pone unos ejidos Enseguida He conseguido más arqueros ¿Y algo diferente A los arqueros? Nunca Es que son los ejidos De puta Bueno Sigo otra cosa Con unos arqueros Cabronazos Bueno Supongo que habrá otro camino Oh Es por rodear ¿Y si bajo por abajo? Una cosa Oh Puedo rodearles No Porque no puedo Pero por arriba Sí Pues No puedo tener Enfrentarme a ellos De frente Así que Ya sabemos Lo que vamos a hacer Rodearles Y atacarse Hombre El ataque frontal Sería guay Pero Pero no puedo Morir por ataque frontal La verdad Excelente Hemos logrado Francarlos Ahora podemos eliminar A los arqueros Esperemos Su orden escuro Hombre Mi escudrón De arqueros Está guay Pero hay un pequeño problema De alquimio Que si se ponen Todos detrás Si yo no puedo decidir Donde se pueden poner Sirve pa verga ¿Sabes? O sea Sirve pa verga Puedo moverlos por aquí Pero es que sirve pa verga Tío Sirve pa lo que yo te diga Que sirve Dele Ahí Carga Por aquí Por si acaso Nos acerca alguno Por aquí Cargar Venga Reculta Roray Fina Aquí Me voy a descargar ¿Por qué no? El recluta No hace nada Esperar Venga Hay que esperar Machos que vaya dirigiéndose Esperar Esperar Toro enemigo Terente ataca por el lado del guardia Eh Yo no veo nada Del otro lado Terente del otro lado Recorto Lins Que te dije Me es impresionante Tal el mundo menos yo A la carga Si hijo de puta No te voy a decir Tantas unidades Igual podría Me metí de frente Tiene arqueros Tiene un montón de arqueros Pero es como Todos mis atacantes Son físicos Aunque lo tengan defensa Necesito muchos atacantes A distancia Y ya te digo ¿Cómo puedo hacer? Arqueros ahí Creo que son arqueros infinitos No equivoco No los juego Venga Vamos a colocar ahí Proteger Atacar A la mierda Que no Ya está Aquí Vamos a matar este Que está más lejos Estoy entrando un montón Un montón de artillería Tú no pentes nada Un par de cosas No velvet Mucho velvet Puede hacer esto Lo siguiente Hielo Zasca Lo ponte aquí Y utiliza cargar Lo ponte por aquí Y utiliza atacar Zasca Cerca de por aquí Y atacar Venga Es que es el mejor El mejor batallón del mundo Me acabo de formar El mejor Va a recargar Por aquí Por aquí Por aquí Pero yo no he jugado Ningún Fire Emblem Y si no lo justo Se deja por turn No soy No es de lo que Peor se me da Un segundito Se me ha desconectado Por aquí Una cosa Y voy a tener que reconectar Es una cosa sin importancia Vale Ahora sigo viendo Recuerda un montador Perfecto Con el tuyo Un foto por aquí Vamos a ver Vale De hecho creo que ya sea Yo creo que tengo el Porto aquí Lo haciendo Por ejemplo De hacer otras ediciones De hacer otras cosas Yo mismo estoy editando Lo que sé Con los dibujos que hicimos el otro día Vale Pues ya estoy editando eso Y lo estoy renderizando en el porto ¿Qué pasa? Que se lleva el polvo de un momento Y en la de Ya está Es un punto portátil Menos mal que Menos mal que ya Esa época paso Pero si está procesando Están renderizando las imágenes Y es la de A ver si se me queda colgado Pues Pues necesito Aprovechar el tiempo Al máximo posible Me voy a quedar por aquí Acá de más atrás Me voy a joder Yo aquí solito Porque le voy a perder A varios A varias unidades Seguramente Pero mira ¿Qué se le va a hacer? Atacar a este Si consigo matar A todos sus arqueros Sería genial A atacar Venga Perfecto Solo les queda Un arquero más Si lo consigo matar Venga Pues ya está Al menos ya mis arqueros Tienen El menor riesgo posible Me encanta que ahora mismo Están totalmente Porque ahora que él estaba allá Yo puedo atacarles Desde la comodidad De mi hogar Oh madre Oh Zaska Supercorte Supercorte Zaska Y tu carga Para acá Supergolpe No 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 sé Supergolpe Gástalo y mata a ese Aunque sea Creo que la catapulta Se me ha quedado Super atrás Las catapultas son útiles Pero Son destructivas Pero necesitan eso Avanzar muy lentamente Aquí está un poquito tocado A ver compañero ¿Qué Me encanta que el soldado Ideal Para matar a A este Pero siempre está por ahí No se No ha avanzado mucho El cabronazo de él Descubre la tormenta De flechas Te voy a flichear Zaska Te voy a flichear El ano Jue de puta Un chigüeón Venga Cargar Y atacar La catapulta El guante El otro ataque Acuda Así que Se morirá Del cobre ataque Atacar ahí No la catapulta Y ahora Para darle el golpe Final Igualmente Atacar A este La vacuna Y recluta Por aquí Aunque sea Si Solo se le queda Atacar Ah es verdad Pero se está defendiendo A atacar Bueno Supongo que lo vamos a flechar Hasta la muerte Al tipo Este ¿No? Zaska Espera Tenemos la catapulta Cerca Igual puedo Correcto Zaska A atacarle A este Todo eso Lo iba a hacer Este turno Y sigamos Flecheándole Toma Y ataca Zaska Y murió Marificas Sergia Ahora que no me os incide Seguro Tenemos elementos Sorpresa Continuamos Venga Y Con el siguiente Puedo expuesto Estaríamos Ya casi En el final Te apasionamos Completar El final Toda Nada más Son todos Los puntos Más o menos Los lujos Uff No mola Terriente Este turno Esperará Cada minuto Nuestros amigos Están muy cerca De devoria Tendremos que atorzar Por todas Cuente conmigo Mi señor Soy el oficial Más fiel de este ejército Y tener estas tierras Con valor Eso me traje Dice Terriente Sin embargo Prefeter A todo Nuestro a favor Pero no es en serio Mi señor Aunque ha perdido Una batalla Y no porque sea La primera Es Uno de sus capacidades Terriente De todas formas Me gustaría que alguno De este estipulo Sujera Esto es seguro De la victoria Insultar a mí Nos ofrendiéndome Unos soldados Que visten De esa manera Sobrados Piropanzers Están bien entrenados Y listos Para la batalla Inaceptable ¿Cómo me venís Yo a su lado? ¿En serio se marcha? Terriente 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 Vuelve aquí Vale Conozco Dios magos culo Son extremadamente poderosos Debemos tener cuidado Sus conjuros Tienen mucho alcance Y le aconsejo Que no se agrupe demasiado Es el primer principal Del enemigo ¿Curro está seguro Que nuestro arquitecto Es bastante fuerte? Quizás sería mejor Acortar más soldados Antes de atacarlos Como tú digas No tenemos más batalla Así que O lo conseguimos O nos vamos a la mierda 300 Pues está ya 300 O tengo los soldados máximos Yo tengo los soldados máximos Y cuando a lo mejor Hay ya 300 Tendría ya el máximo Que se puede tener De arqueros Es que hay catapultas Por ambos lados Y los magos ¡Hombre! Sus catapultas están muy bien protegidas Justo lo necesitan Para que los pusieran en primera fila Mis arqueros Pero bueno No tenemos tiempo Debemos conducirlos desde afuera A la menor parte Nuestras topas Tendrán que ocupar el centro Mientras tanto lo suponen Que más pequeños Pueden sacar las catapultas A ver Cómo hacemos esto Vale Atacar Perfecto Una menos Vamos a tener que hacer Un par de sacrificios Pero mira Si con eso conseguimos Un par de sacrificios No va a llegar Correcto No va a llegar Correcto No va a llegar No va a llegar Tú aquí Esperar Tú aquí Esperar Tú aquí Esperar Escapulta Que venga por aquí Vale Que venga por aquí Y ya va a cargar Tú esperar Tú esperar Tú esperar Tú por aquí Y cargar Y tú por aquí Y no No, curarme Cargar Es que está Me imagina ya pasar Es que es lo brojo Que va a pasar Me va a matar a todas las unidades El problema Y una unidad mía Tiene suficiente Resistencia Para llegar hasta Ahí Creo que voy a vender Mucho la protección Del Alking Vale Machos Atácale Hostia Se lo revienta Vale Tú vas a venir bien Así que ataca Empieza a atacar Como un hijo de puta Venga Ok Puedo llegar No Desde aquí Puedo llegar A atacar No Es que no voy a Es que no voy a Es que no voy a Desargarse a catapultas De ningún sitio Joder Que marrán Los arqueros Esto llega No llega Mierda de esperar No quería dar No quería dar la espera Quería ver Cuál es su rango De acción No es que no voy a No voy a perder Más arqueros Mira Voy a tener que aguantar Como sea No sumo en el como Pero voy a tener que aguantar Al fin está la toca Verás No voy a tener que aguantar ¿No está menos todo esto? Aquí Voy a poner por aquí Y voy a la cargar Por aquí Utilizar el hielo Por lo menos para Quitarse un poquito de vida Voy a tener que aguantar Estar a puntito de morir Vale 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 Voy a esperar Sí, es que me ha dicho que evite a Gruta Parme, pero es que mira, me he tapado a Gruta Parme a mí mismo, estoy en la mierda, hasta que no consiga romper esta formación, y aunque consiga romper esta formación, así que también, pues, al puto que está en casa ahí, me jode. Voy a meter que el Maus acerque mucho. Esta batalla va a ser difícil, como esperamos de batalla. Atacar, venga. Atacar a un paladín. ¿Puedo tocarla? Puedo sacrificar y atacar a la... Venga, toma ya, una menos. Su sacrificio no se le ha olvidado. Atacar... No se lo mato. Perfecto. Por aquí llegaría a atacar a la catapulta... Llegaría. Venga. Otra novia, que no va a ser sacrificada en vano. Atacar... Muchos paladines. Empatemos por uno. Venga. Vamos a matar soltados y después llegaremos con paladines y cosas. Bueno, tenemos un super golpe. Venga. Tu colocate por aquí. Curar a Dalkin. Y esperar. Venga. Y tu tienes el hielo en la cara. Turna enemigo. Venga. 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 Que algo lo estamos haciendo bastante. No pasa. Un poquito de unidades nunca mola, pero... Y lo único que hace el trabajo es que no atacan a la arquero. Hostia, que igual no atacan a la arquero, ¿no? No. Pena. Es una pena. Ese mawai no me mola nada. Esperar. ¡No! Esperar, no! Joder. Siempre me equivoco de botón. Pues ya está. Ahora del afuera. Joder. Qué caja, tío. Qué caja. Qué cajada más grande. Qué cajada más grande. Qué cajada más grande. Qué cajada más grande. ¡Ah, mierda! ¿En serio? El estar delante de Susi sí contraataca. Se acaba, ¿no? La cajada más grande acaba de cometer yo solo. Por gilipollas. Voy a atacar. Meina. Cura... No, nada. Hasta que ha dado un corte. Meina. No nos lo matamos. Si podemos evitar todo el daño posible. Dentro de cómo van a hacer daño por lo menos vamos a evitar todo el daño posible. Venga. ¡Astácale! ¡Tuma! Se criticó de mi ha venido como Witte de Mayo. Hielo. Mech. Zaskar. Perfecto. Vale, nos hemos podido equilibrar de todo. ¿El problema? Nos viene un mago. No. No. O usted está la cara a puta, sí. Pues al sugo te basta. Espera. Vale. Tengo mucha intención de atacarme. Pero yo sí a los magos. Tiene 20. ¡Tuma! Uno muerto. Venga. ¿Podré atacar? No. Venga. Vamos a proteger. Sacarnos es una mejor opción. ¿Y el que vas a hacer con esto es intentar llevarlos por otro sitio? No lo puedo... Aunque sea... Si lo hagan en el tema... Pues aquí ahora ya está. Lo sacas. Cargarlo. Cargarlo. ¡Esperar! No me ataca. Vale, eso se me ataca, pero me da un poco igual. Vamos a repetir una estrategia, atacar, ¡zas! Perfecto, me juro que siga a su bola y menos va con él, también a su bola, cargar, venga, protégeme a todos, Dalkin y... No lo he matado, pero bueno, me sirve, esperar, esperar, mierda, pues perdí la unidad, bueno, fue un placer tenerte arquero, pero bueno, vale, el otro mago está por aquí, epa, demasiado cercano, sayonara baby, a la mierda. Vale, solo queda la catapulta de arriba, el arquero de arriba. Con mi catapulta puedo matar al arquero, pero me sigue faltando llegar hasta esa puta catapulta. ¿Por qué no pintan nada, tío? ¿Esto llevar...? Igual puedo llegar con fina, corte... ¡Oh, puedo llegar con fina! ¡A la mierda! Toma, ya. Lleva el comentado, debemos vigilar bien a sus magos, tenemos que eliminar a sus amagos, a sus discípulos. ¿Qué se hemos llegado del descaste de demonio? ¿Puedo destacar ser una cosa del pasado? ¿O esta pello no sea? Hombre, a ver, vosotros sois del futuro, sois del presente, es decir, sí, para vosotros esto es cosa del pasado, evidente. Bien. Es muy tarde. Me voy a meter a la botella. Terece, es la fuerza de nuestro careto. Golpea el piezo con los corazones de nuestros enemigos. Su poder y el culo de nada ha sido ahumado, te miro. Los cuatro gireces del apocalipsis. Bueno, gireces con comillas. Esto no es nada bueno. Exacto, ya no funciona. ¿Qué quieres decir eso? De hecho, hemos perdido nuestros caballos. ¿De qué? ¡A la puerta! No, 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 solo los perdimos. ¿Qué quieres decir? Realmente perdidos. Estaban ahí y luego, ya no. ¿Nos dejamos algún otro lugar? A todos los deberían llamar los cuatro soldados del apocalipsis. No no. Mi señor, me está todo bien. Me cago en la puta porque voy a haber contratado becarios. Permárese para asegurar nuestra victoria. Sontará las fuerzas de la oscuridad. Bueno, genial, mi señor. ¿Qué ha hecho para parecer esto? Ah, sí. Traer el furiosocialismo al unicapitalismo. Sí, ya lo acuerdo. Al fin llegamos al castillo de Deboria. He visto mejores días. Espero que hayas supervivientes. No presiono por lo oscuro. Ah, gracias por ser tan activificada en esta guerra. Aunque no has hecho nada, es verdad. Yo apenas pude guiar las tropas con tanta maestría. Muchas gracias. En serio, voy a confiar y voy a ir dejando lo que es el directo por aquí. Ahí está. El último arquero que puedo contratar, por lo tanto. A poco te atacan las puntas, pero bueno. Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. Y nosotros somos dos personitas. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Y ya nos vemos en el siguiente, porque sí. Vamos a hacer una raid con dos personitas. ¿Alguien que está haciendo ébola? No lo creo, ¿verdad? A ver. Joder, a ver. Sonido que haciendo ébola. Ah, no, no, no. Hay otro que van haciendo ébola. Bueno, le puedo enviar las pasas aquí. Ah, un anuncio. No. Pues no, no. Creo que hoy no vamos a hacer raid. A no ser que esté alguno de ellos... No, no está haciendo directo. Y ya está. Bueno, pues... Aquí se queda el directo. No lo sé si tenga miedo luego. ¡Hasta la vista! Y ya está. ¡Gracias!